bueno pues continuamos en trasteando en el cerrato verano hoy vamos a hacer una cruceta es para la mesa que estamos reparando y nos hemos colado por un milímetro a la hora de hacer la cajonera ya sabéis esta encaja en esta así que para solucionarlo vamos a colocar una serie de arandelas que tienen la medida justa y adecuada antes de encolarlo todo para pegar las arandelas y que no se nos muevan vamos a utilizar el cionoxilato bicomponente que le echaremos un poquito le daremos una gotita y nos quedará perfecto bueno pues estas ya las tenemos pegadas y nos quedan de pegar estas las hemos recortado un poquito para que al colocar esta pieza encima no nos no nos golpe luego además como tenemos que hacer después un agujero aquí para insertar lo que es la pieza con las patas que lleva un bulón tubillón pues vemos que nos libra perfectamente así que vamos a pegar estas piezas vamos a hacer lo mismo que antes echamos un poquito otro poquito de cionoxilato otro poquito de cionoxilato la colocamos ahí justo a ras añadimos un poquito del componente B que es el que hace que seque inmediatamente el cionoxilato y bueno ya lo tendríamos y ahora comprobamos que esto encaja y como vemos esto encaja perfectamente así que ya lo tendríamos ahora lo vamos a encolar también con cola de poliuretano para que nos tape los pequeños defectos que ya hemos podido tener y ya sólo nos quedaría mañana hacer el agujero para encajarlo ya hemos echado la cola de poliuretano como veis es una especie de de cola muy líquida semitransparente amarillenta parece la verdad es que recuerda a la miel tiene incluso la misma textura y colocamos ahora esta pieza más o menos ahí en la mitad ahora lo apretaremos con un gato y esperaremos a que vaya expandiendo y después de 3-4 horas esto ya estaría encolado